en este vídeo te voy a enseñar a cómo recibir más de dos mil dólares por internet el mejor de todo es que con este método vas a recibir los pagos de manera instantánea así que vamos a ir rápidamente con el método y lo primero que vas a hacer es vas a buscar así en google le das clic al primer enlace y vas a caer en el sitio web y recuerda que este método lo puedes realizar tanto en tu computadora como tu teléfono móvil como también en tu tableta ahora bien quiero que veas esta parte de acá aquí hay muchas personas que ya están ganando dinero con este mismo método si hay personas que están ganando dos mil cien dólares más de dos mil dólares mil 700 dólares una y otra y otra y otra vez como puede personas que ganan múltiples pagos de cuatro dólares tres dólares veinte dólares veinte dólares veinte dólares con fuera casa cinco dólares cuatro dólares siete dólares nueve dólares nueve dólares cinco dólares cuarenta y ocho dólares una y otra y otra y otra vez a muchos métodos de pago y en este video te voy a enseñar como tú también lo puedes conseguir simplemente vamos a ingresar aquí a atlix y simplemente vamos a ingresar aquí la atlix y de manera muy rápida y recuerda que es 100% gratis no vas a invertir absolutamente nada ahora bien vamos a irnos a esa sección de acá como poder ahora mismo yo estoy aquí en la página home así es como luce toda la página principal y quiero que haces esto con poder acá dice gane dinero extra con sus actividades si tienes múltiples formas de ganancias que nos vamos a ver en este vídeo tienen ganancias por encuestas bien pagadas y en varios concursos tienen lo que son completando ofertas bono de puesto de referencia de lo que referir a otros y bono de tarea de vestido de enseñar las tareas que tiene para realizar cómo ganar dinero con ese sitio que si tienen varias formas y quiero que haces esto como puede gastar puede ganar incluso 20 dólares todos los días y todos los días por simplemente responder a encuestas y es una opción de ganar dinero respondiendo encuestas que pueden ganar 20 dólares todos los días con encuestas pero me sirvió también te voy a mostrar otras opciones para que puedas optimizar y ganar mucho más de 20 dólares todos los días si vas a poder ganar más dinero con este mismo método y recuerda que si te gusta con dinero como este no les por favor darle un like este vídeo comentar suscribirse en la campaña de notificaciones para que sean de los primeros con el último método sobre cómo ganar dinero por internet para que quiero que veas esto no puedes ver acá está somos expertos en industria ptc gpt y damos anuncios rentables y sólidos oportunidades de ingresos y es una muy buena página para generar ingresos extras por internet ahora me quiero que veas esto como puede que hay tres partes nosotros vamos a hacer justamente los miembros estos son los beneficios para miembros y nosotros vamos a ganar dinero en ese sitio web cuando también hay otras otro tipo de personas que son personas anunciantes y bueno nosotros no vamos a ser anunciantes no porque los anunciantes son personas que pagan dinero ese sitio web nosotros somos personas que vamos a recibir dinero de ese sitio web y por lo tanto nosotros vamos a ser los miembros y nosotros vamos a ser los miembros ahora para empezar a generar los ingresos con este mismo método recuerda que tú puedes ir en la parte inferior en la parte de abajo y vas a ver aquí en lo que es el pie de página le puedes dar clic aquí en pruebas de pago pero no para ver las pruebas de pago que te mostró el inicio del vídeo puedes dar clic aquí en fuero ahí le vas a dar un clic y una vez que tú le des un clic al fuero va a sacar acá y aquí muchas personas muchas personas interactuando preguntando respondiéndose personas que ya están ganando dinero en esta misma página así con este mismo método ya están generando los ingresos como puede que hay muchas personas que ya están comentando están participando ahora bien recuerda que para tu generar los ingresos nos vamos a registrar si lo primero es el registro y para registrarte simplemente vas a la parte súper derecha donde saca registro ahí le vas a dar un clic una vez que tú le des clic aquí en la sección que dice registro bien vas a cargar y aquí nos vamos a registrar recuerda que sólo vas a colocar tu nombre completo vas a tener un número de usuario vas a crear una contraseña recuerda que repites la contraseña que estás creando aquí vas a colocar la dirección de tu correo electrónico aquí vas a confirmar tu correo electrónico colocas tu año de nacimiento tu lugar de nacimiento en la ciudad donde naciste vamos aquí abajo aquí vas a llenar este captcha que simplemente vas a colocar aquí lo que ve por ejemplo que sería y x ppf simplemente lo colocas un desecho esto vamos aquí abajo aceptan los términos y condiciones lo marcos un check ahí y le da clic aquí el registro en ese auto le vas a dar un clic y listo ya estará registrado y como está registrado ya estás muy cerca para que comiences a generar los ingresos y cada vez estamos más cerca ahora bien recuerda que en tu momento de registrarte te va a parecer que dice acá bienvenido a a ti clic me gustaría darte la bienvenida como nuevo miembro de a ti clic en una forma de ganar dinero en internet ahora bien al momento tú estás registrado y te aparece esto simplemente vas a bloquearte con tu usuario y con tu contraseña que acabas de crear simplemente te vas a lograr y una vez que tú te hayas logrado va a sacar acá en tu panel que ahora mismo vas a estar acá y bien una vez que tú caigas aquí simplemente te vas a la selección y saca a ganar dinero su sección de acá y aquí tú puedes ganar dinero de diferentes formas puedes ganar dinero viendo anuncios puedes ganar dinero por encuestas puedes ganar dinero por ofertas por ofertas puedes ver como puedes tener muchos esfuerzos puedes jugar también tienes muchas formas de ganar dinero en este nuevo sitio ahora hay una forma increíble de ganar dinero una muy buena forma es esta opción de acá como puede que hay una opción que sale acá gane 100 dólares diarios y es para ganar 100 dólares por día bueno simplemente le vas a dar un clic acá con puede ver en si es más de 100 dólares por 10 por lo tanto en un mes fácilmente podría ganar más de mil dólares más de dos mil dólares con este nuevo método simplemente le das un clic acá una vez que tú le des un clic ahí vas a caer acá bien va a sacar acá y aquí tienes muchos muchos esfuerzos con poder tienes muchísimas compuérate en lo que hacen al bueno que dice a de media lo latín con poder ofertor tienes muchas muchas opciones ahora y poder a casa gane 100 diarios completan completando encuestas y ofertas o sea tú por simplemente con las encuestas y con las ofertas de esta sección puede generar fácilmente más de 100 dólares por día de ciencia jesus como si ven con todas esas ofertas que tienes acá como puede que tiene varias ofertas simplemente las completas y puedes ganar múltiples 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 pago no recuerda que tienes también más no sólo estás en la cálula tiene muchas muchas formas recuerda que está justamente a dos centavos y jesus y cuánto equivale esto cuánto equivale en si dos mil centavos que van a pagar mil centavos cuánto equivale esto bueno recuerda que bueno dos mil centavos serían alrededor de 20 dólares aquí te van a pagar 13 dólares aquí te van a pagar 22 dólares aproximadamente no eso es lo que tú vas a recibir y lo puedes repetir una y otra y otra lo puedes repetir múltiples veces en esta página así múltiples veces pueden generar los ingresos ahora recuerda que para optimizar más sus ingresos lo que vas a hacer es esto va a ser otra pestaña busca simplemente el box inside simplemente búscala si le das el icono este bueno el primer enlace que te aparezca que salga así box inside puntocom una vez que tú le des clic a este enlace que está acá bien como por la dice every 10 segundos a cada 10 segundos va a ser cierto dinero es una forma increíble también de ganar dinero por internet recuerda que una vez que tú quieres a la página simplemente te vas a registrar en la parte superior derecha donde se registrar ahí le vas a dar un clic una vez que tú le des clic aquí en registrar te va a aparecer estoy bien aquí una vez que estás en esa sección simplemente vas a comentar aquí con tus amigos a vas a crear un nombre de usuario aquí abajo cuando vas a colocar tu metro en tu correo electrónico de paypal si tú correo simplemente colocas ya que te van a pagar por paper simplemente colocas tu pago cuando tu correo de paypal confirmó su correo electrónico aquí simplemente de bueno lo puede dejar sin blanco aquí vas a colocar cuando lo dejas en dólares para que te pague en dólares aquí bueno simplemente vas a seleccionar tu método de pago simplemente le da clic acá y vas a seleccionar esta opción y quise acá paypal a seleccionar la opción o recuerda que también tienes otros métodos de pago vemos aquí un bajo aquí simplemente vas a colocar cuando el año que es tu cumpleaños del año que naciste y aquí le da clic en soy un humano desde captcha vamos aquí abajo le das clic en acepta los términos y condiciones una vez hecho esto le vas a dar clic en este auto en se registrar ahí le vas a dar un clic listo uno de hecho esto ya estará registrado en este nuevo sitio de que vamos a andar de uno también de forma sencilla y si es como si ven vamos a dar dinero cada 10 segundos y cada 10 segundos puedes ganar dinero recuerda que eso es algo súper rápido el corte son sólo 10 segundos que tú vas a recibir por simplemente estar viendo anuncios y es una forma de ganar dinero similar al primer sitio web que te he mostrado y bueno aquí vas a recibir tus ingresos por paypal por paysep por atcas también puedes recibir recuerda que el primer método no puedes recibir tu dinero por paypal pero en ese segundo método si puedes recibir tu dinero por paypal estoy completando los dos son una muy buena forma de ganar un ingreso extra por internet y bien hasta que este vídeo si te gustó te invito a visitar mi blog este es avellana de jesus web.com y si es jesus donde está tu blog mi blog lo encuentras en la descripción de este vídeo y bien hasta que este vídeo youtube ya nos estamos viendo en el siguiente un saludo